MÚSICA Generar una mirada crítica sobre el entorno desde el mundo del arte y ofrecer herramientas prácticas y desde luego simbólicas que permitan entre todos empezar a construir otras maneras de hacer ciudad. Me da miedo todo, la verdad es que soy bastante miedosa. Yo de hecho no veo películas de miedo. Es más, Psicosis, ahora viéndola, que la he visto un montón de veces para esto, me he dado cuenta de que no la había visto.